¿Quién va? Montiel Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los balvinos en el barrio, en la calle, en la vereda en el pueblo, en la plaza y es el Montiel somos todos Montiel Gonzalo Amor ¡Montiel Anarca! ¡Montiel Anarca! ¡Argentina! ¡El mejor país del mundo! ¡Montiel Anarca! ¡Montiel Anarca! ¡Montiel Anarca! Bueno chicos, se terminó el Mundial Arrancamos, estamos listos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Ah, qué país de mierda! Paciencia con este sketch Sonó mejor que el himno Sí, yo también los extrañé muchísimo ¿Y ya estás bien? No te escuché puteo de la Argentina No, sí Lo que pasa es que nada, acabamos de ganar el Mundial ¿Por qué no te vas del país si no lo vas a jugar? Literalmente acabamos de ganar hace 30 segundos No sé si lo estabas viendo Este tipo no es argentino, ¿verdad? Nos haces un bien a todos ¡Claramente no somos un país de mierda! Pará, a ver qué me dicen del bar No, no, no El bar está arruinando el país Sí, confirmado, es un país de mierda Pero de mierda Tenés razón, pibe ¿En serio esto es lo que les dura la felicidad a todos ustedes? ¡Qué país de mierda! De verdad Y caca Lo que no estamos viviendo ahora en diciembre Lo vamos a vivir en marzo de 2023, acordate ¿Pero qué pasó con las promesas, las cábalas, las coincidencias? ¿Querés coincidencias? En el 78 éramos un país de mierda En el 86 éramos un país de mierda ¿Y ahora qué somos? Un país de mierda Más coincidencia que eso Tenemos a los mejores jugadores del planeta Mirá, primero, son exitosos porque ninguno vive en Argentina Eso es un detalle Segundo, Francia Bueno, acabás de inventar un chiste buenísimo Que no nos va a cansar nunca jamás en la vida Tercero, son todos millonarios europeos Estos jugadores son unos Des-cla-sa-dos Qué gran estrategia comunicacional es ponerse en contra de la selección nacional Mirá, Guille Si Messi se hubiese quedado en la Argentina, con todo respeto Hoy sería un enano vendepas Eso no tuvo nada de respeto Una persona pequeña vendepas Sí, perdón, disculpa ¿Sabés dónde venden drogas? Se anda para allá, vos Chicos, a ver Somos campeones del mundo Sí, en corrupción somos campeones del mundo No hagas el chiste Por afano Y lo hizo ¿Y qué querés si esta negra a cabeza de termo votó como el orto? Pero chupame la endeudada concha de tu madre por 100 años Milipili putita del FMI Si vos hacete embarazar por el presidente a ver si te da un plan, villera antipala Ah, caray, eso es calón y rápido Y vos anda a chuparle la pelada al jefe de gobierno Chicas, no usemos nombres propios A ver si te hace primera dama Cabeza de coca en España Con el pelo no, eh Con el pelo no Con el pelo no se jode Chicas, no discutan que son las dos lo mismo No te metas Dos modelos hegemónicos ajustadores que fracasaron Chicas, son re casca Pero vos andas a hacerte una paja con un video de caballo Chicos, este video después lo ven en la UBA Tomá, te doy 7000 pesos Una a una, pibe ¿Por qué no compras dos cocas grandes para el fogón del campamento anticapitalista? Un video, una paja Ok, entiendo que la situación del país está muy mal Oh, te la dejó servida, Pablo, cantalo, cantalo, cantalo Tugo Ay, la reconcha de mi autocrítica madre Tugo T-U-G-O Tugo Tugo Acá la tenés Quiero retugobierno Son buenas Retugo Vierno Hay muchos argentinos que están pasando hambre Bueno, te podés preparar unos buenos fideos con Tugo Esto es un colectivo, no hay héroes individuales Si fueras Batman, ¿bajarías por el Batituvo? Eh, se vota lo que hay ¡Woohoo! Se llama democracia Y es por eso que votaste a Artugo, Ilia Ok, ¿y la última? Para mí era más sencilla, decirle pelotugo y Lito Bueno, esa es Tugo, además Bueno, tenía que rimar Eh, ¿podemos festejar algo por una vez en nuestras vidas? Dale, festejemos ¿Tiramos papelitos de colores? ¡Vamos! Sí, son pesos argentinos esos Mirá lo rápido que caen ¡Muchachos! Ahora volvimos a devaluar No, eso no terminó como pensaba ¡Canta en la concha de tu madre! Te presento a la familia del Chiquitapia Estuvo un mes en Catar con los de Luz Usted Y qué onda Se los cogió a todos Ah, es un éxito multiplataforma Pobreza La, 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 la Escuchame esa abuela y lo sabés muy bien Pobreza La, 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 la Escuchame, es esa abuela La, 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 la Mi vieja es jubilada, no tiene los remedios de pan Ok, ¿alguien tiene otra canción? La infla del Sion La infla... ¿Cómo? En nuestra puta vida fuimos a las ganchas Todo comenzó Algún tiempo a tener En la infla del Sion La infla del Sion No sé quién es la T y quién es la M ¿Qué dejamos? ¿La ola? ¿Qué ola? La ola de asesinatos narcos a Rosario Tomá, hijo de puta Que va a estar el supermercado de Messi Ah, cayó el balazo en el chino de al lado A ver, chicos Tenemos a los dos mejores jugadores de la historia Primero Maradona Pará, pará, pará Ahora Messi ¿Por qué primero Maradona? Ah, nunca des tu opinión sobre nada Látima que fue jugador de fútbol Porque sabés el drogadicto que nos perdí En ningún lugar Veinte años Bajo ninguna circunstancia Perdimos sus mejores veinte años de drogadicto Aún bajo presión Bueno, Messi es un hijo no reconocido de Maradona No sé si sabía Sí, el hijo no cree Posta, es la última camada de esperma, ¿eh? Sí, por eso juega con el número 30 en el PSG Messi y todos los jugadores de la selección Hacen apología a la familia heteropatriarcal Bueno, salvo el que cagó a la mujer Con la cantante bisexual, gocainómana y anorexica Creo que ese debe ser el peor enigmático del mundo Bueno, y el que tiene denuncia de violación No, era ese Bueno, es campeón del mundo Puede hacer lo que quiera Ahora defendés a los jugadores de la selección No, solo cuando los critican las mujeres Más Esi y menos Messi Tampoco son excluyentes, ¿no? ¡Eh! No sé qué... ¡Eh! Responder a ese ¡Eh! Mirá, si hablás en lenguaje inclusivo no se te entiende, ¿eh? Chicos, ganamos la tercera No, 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 la segunda, ¿eh? Para mí la del 78 no cuenta, estamos en dictadura A ver, me chupan la concha, Videla, Macera y Agosti Y por eso no nos dieron el Oscar Los uruguayos de mierda te suman la de los Juegos Olímpicos de 1920 ¿Qué dirás si íbamos a hacer desaparecer una estrella por una dictadura, pa? No, es que no fueron 30.000 ni en pedo No, eso pasó porque en los 70 no había ley de etiquetado frontal No había nadie que te advierta Contiene exceso de negación Esto se soluciona cambiando la Corte Suprema Bueno, esa es claramente la agenda que le importa a la gente ¿De qué juega Rosati? ¿De qué juega Rosati? ¿Y no se dan cuenta que no hay ningún negro en la selección? Bueno, pará, el guagua cuña de bastante cabeza, ¿eh? Con esa ibas a arrancar ¿Y vos, Akira, andá a limpiar el estadio? Ah, bueno, porque soy japonés tengo que limpiar el estadio, la concha de tu madre No, porque te nacionalizaste, argentino, pelotudo Vas a morir siendo pobre Ay, venía a Argentina, dijeron Vas a progresar, dijeron, la concha de la madre Bienvenido, argentino Somos la sociedad más fracasada de los últimos 70 años Pará, pará, pará ¿Qué mierda sos vos para criticar este país de mierda? ¿Sabes lo que sos vos? ¡Sos un argentino! ¡¿Qué me deciste?! ¡Un argentino! ¡Sos un argentino! ¡La concha de tu puta que te parió! ¡Argentino de mierda! ¡La concha de tu puta que te parió! ¡De tu madre! ¡No, cobran de... ¡Argentino! ¡Déjame que lo vato! ¡Sos un argentino! ¡Boludo de puta! Ok, ¿querían esto? ¿Eh? ¡Ya está! Arruinaron el mundial La única chance de felicidad que teníamos como país Y la arruinaron ¡Gracias! Ok, si nadie dice nada... Pero vos siempre decís lo mismo En los próximos 5 segundos Voy a interpretar que estamos todos de acuerdo En que Argentina es el mejor país del mundo ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Eh? Ok Voy a necesitar otra copa Gracias La cuenta Ok, chicos ¿Pagamos la deuda entre todos? ¡Gracias! Ah, qué país de mierda, ¿eh? Buah, por fin alguien lo dice